Estos serán los siguientes personajes. Fue un impulso mortal, respondí a mi cuerpo que me rogaba de tu amar. Devuélvete pronto a mí, ya no entiendo nada de mí, eres tan vital para mí, que no entiendes que siento morir. Y devuélvete pronto a mi piel, me secaste en lo que es poder ser, ya no duermo, no pienso, no siento tener claridad. Fueron tan pocos días, conocí tu manera de amar. Eres tú todo lo que yo siempre me quise encontrar. No supe cómo me di, me entregué sin pensar en que sí, eres un peligro si yo era alguien para ti. Devuélvete pronto a mí, ya no entiendo nada de mí, eres tan vital para mí, que no entiendes que siento morir. Devuélvete pronto a mi piel, me secaste en lo que es poder ser, ya no duermo, no pienso, no siento tener claridad. Devuélvete pronto a mí, ya no entiendo nada de mí, eres tan vital para mí, que no entiendes que siento morir. Devuélvete pronto a mi piel, me secaste en lo que es poder ser, ya no duermo, no pienso, no siento tener claridad. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Y ahora después de tenerte tan cerca y reconocer Que te fuiste con otra mujer y yo solo fui un querer Que sea alguien para ti que te hace sonreír Que los amo, gracias por ver, bye